Los datos no sustentan la afirmación. Exmina Hacienda Restrepo desmiente a Petro, quien justificó la alza del salario mínimo 2024. El aumento será del 12% y de esta forma el salario mínimo quedará en 1.300.000 pesos según lo anunció el máximo mandatario. Luego de varios días de discusiones, finalmente no hubo acuerdos entre los empresarios y los representantes de los trabajadores para el aumento del salario mínimo, por lo que el presidente Gustavo Petro tomó la decisión vía decreto. El aumento será del 12% y de esta forma el salario mínimo quedará en 1.300.000 segundos, confirmó el máximo mandatario. Esta es la segunda vez que el gobierno del presidente Petro medía entre los trabajadores y los empresarios para que se llegue a un acuerdo, pero finalmente no llegó. El año pasado el incremento fue del 16% y por ello este 2023 el salario mínimo estaba estipulado en 1.160.000 pesos. Previamente el expresidente Iván Duque había hecho un aumento al 10% en 2022, lo que dejó en su momento el salario en 1.000.000 de pesos. Sobre el tema, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Penalco, criticó el aumento del 12% luego de que no se lograra llegar a un acuerdo con los empresarios. Dice que es un aumento exagerado que afectará la reactivación económica del país. El incremento del salario mínimo decretado por el gobierno va en dirección contraria de lo que necesita la economía del país para reactivarse, dijo Cabal. De acuerdo con Cabal, son varias razones para preocuparse por los efectos inmediatos que tendrá el aumento. La primera, finalmente el efecto sumado, el incremento del subsidio de transporte fue del 12,41% sobre el año pasado. Con esta cifra tan alta, seguramente el Banco de la República no va a bajar las tasas de interés de manera más acelerada como lo necesita en 2024 la economía para reactivarse, aseguró. La segunda razón, según Cabal, es que con un 12,41% se hace mucho más costoso la generación de empleos formales en el país. Igualmente se va a estimular más la informalidad y seguramente va a haber más colombianos, como ocurrió durante este año, con salarios inferiores al salario mínimo, y por supuesto se destruirán muchos puestos de trabajo. A esto reaccionó el presidente de la República, Gustavo Pedro, quien dijo en su cuenta de X antes Twitter. Penalco dice que subir el salario mínimo real en el año 2024 puede subir la tasa de ocupación informal en vez de la formal, pero en el año que termina, 2023, el salario mínimo real creció 6,5 puntos por encima de la inflación, y al contrario, lo que piensa Penalco, el empleo que subió fue mayoritariamente formal. Sin embargo, el desministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, salió a desmentir al jefe de Estado en su propio perfil de la red social y dijo que los datos no sustentan la afirmación. Los datos, al menos del DANE, no sustentan la afirmación como se nota en el cuadro. La proporción de personas que reciben menos de un salario mínimo, es decir, informales, proporcionalmente aumentaron del 44,8% de la población al 47,1% en la población ocupada entre 2022 y 2023, precisó el exfuncionario. Efectivamente, se deterioró en 2023 la calidad del empleo. Había que sentarse a analizar las causas en un buen ejercicio académico, una de las cuales pueden ser aumentos reales del salario mínimo muy altos. Porque si ese es el caso, 2024 podría tener aumentos similares. Buen debate académico, Abregón.